Nariolache y ni de dicha sala, purti, ganga, lengua ni vinice ni aca, narabela y que ganga de dichala, ni visi y de cabena. Paduyoshi, na la Ayala Cora López Villalobos, na vinice el arari de Juchitán, este, na pachi y neto viza. Na nacala, ya nadila naca diputada infantil de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.